Nos volvemos a encontrar en Jalisco, Talent Land. Este año el encuentro es inevitable y queremos que despiertes tus sentidos en nuestra nueva tierra. Metaverse Land. Conquístala y vive la experiencia inmersiva entre el mundo tangible y el digital mediante el Extended Reality Lab, donde podrás explorar sobre Extended Education, Immersive Arts, Sports and Fitness, Island Exploration, Ready VR Player, Prepárate para romper las líneas que limitan la realidad y entra de lleno al nuevo mundo de la Metaverse Land.